Si quieres saber qué pasa con el gatito y el pájaro, quédate hasta el final de las explicaciones iniciales, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, queridos alumnos del quinto A, quinto B y quinto C. Espero se encuentren igual de emocionados que yo para empezar con nuestra semana 2 de trabajo en la Unit 2 Kids Can Cook. Como siempre partimos reiterando la información de cómo hemos estado trabajando a lo largo de todas estas semanas. Recuerda que todo lo que tenga en lapicitos con el papel se debe de escribir. Recuerden que tal como les expliqué en la clase online, semana por medio estaré subiendo un video con las indicaciones de cómo tienen que trabajar en el libro. Recuerden que vamos a estar trabajando solamente con los libros y su cuaderno. Habrán dos evaluaciones formativas. Una que consistirá en la sumatoria de todos los trabajos que me estén mandando ustedes semana a semana. Y llevo mis registros que les mostré en la planilla. Y también una evaluación al final que probablemente sea escrita. Recuerden estar revisando constantemente el Classroom y también mandar fotos de lo trabajado a mi sesión de Classroom. O en su defecto a mi correo o en su defecto a mi Whatsapp. Cosa no muy recomendable pero que igual pueden hacer. Reitero nuevamente que estaremos trabajando en la unidad 1 durante 6 semanas. Ahora vamos en la semana 2. Week 2. Have we got any? Ese es el nombre de la clase de hoy porque vamos a aprender esa frase gramatical. En contexto del vocabulario de comidas que estudiamos en la semana 1. Recuerden que estamos en la Class Number 2. Clase número 2. Donde está subiendo un poquitito la dificultad porque estamos agregando cosas extra a lo que ya aprendimos en la clase número 1. Así que si usted no ha hecho la clase número 1 necesito que por favor vaya a ese video. Y primero haga eso para que cuente con el vocabulario necesario para completar exitosamente nuestra clase número 2. Entonces, to start working you need your English books and English notebook with you. Para empezar a trabajar necesitamos nuestros libros de inglés y también nuestro cuaderno de inglés. Recuerden revisar la página al principio de nuestra unidad donde los hice escribir que íbamos a ver cada semana. Semana 1 completado. Tiene un ticket. Ahora estamos en la semana 2. Have we got any? Ese es el tema de esta semana. Vamos a estudiar esa estructura gramatical. Para preguntar si es que tenemos algo de comer. Pero no podemos empezar sin antes hacer un breve repaso de lo que ya vimos las clases pasadas. Así es. La clase número 1. La primera estrellita que tenemos. Comenzamos nuestra unidad 2. Kids can cook. Los niños pueden cocinar. Motivo por el cual estuvimos trabajando en la página 14. Viendo las palabras de vocabulario, escribiéndolas. Y también haciendo un listening por medio de una canción muy fea. Todos llegamos al acuerdo que era muy fea. Y rellenamos aquí con las mismas palabritas de vocabulario que estábamos estudiando. Hay unas más. Acá les presento las palabras principales que estuvimos estudiando. Ingredients vocabulary. El vocabulario de los ingredientes. Se acuerdan que esta la vimos también en las clases online. Se pronunciaban de la siguiente forma. Chocolate, biscuits, butter, cream, cherries, flour, eggs, sugar, to cook, el verbo cocinar, y carrot, zanahoria. Ahora podremos ver la continuación de que hacía el gatito con el pájaro. Así es, no le hacía nada. Es muy tierno. Week 2. Today is Tuesday, July 7th. Así es, primera vez que subo un video un día martes. Siempre lo subía los lunes, lo siento. Objetivos. Identificar, escuchar y escribir oraciones usando. Have we got some o have we got any. Que es una expresión en inglés que se traduciría. Tenemos algo de o tenemos algún. Objetivo 2. Write vocabulary related to ingredients. Este es el momento preciso para poner pausa y copiar todo lo que aparece ahí. Bueno mis niños lindos, hermosos, preciosos. Antes de comenzar les voy a dejar la mitad de un clip. Para que sientan la obligación de ver este video desde principio a fin. Para saber que ocurre después en la historia. Estoy dispuesto a les mostrar. No estoy miedo de ti. Te retirando de mi ciudad. Esto puede ser una tasca que no se puede tomar por ti. No se puede tomar por ti. Coward. A coward bringing a sword. Funny. Pero no necesito mi sword para ti. Esto es un gran error que te hiciste. ¿Tienes un gran error que te hiciste? ¿Tienes listo? Mucho ninja. Estoy siempre listo. De verdad les aseguro que vale mucho la pena. Así que sigan viendo esta clase hasta el final. Para que puedan saber el desenlace de esa historia. Open your books and go to page 26 Abran sus libros y vayan a la página 26 Escucha y lee siguiendo la lectura con tu dedito Les voy a poner un audio Y también el apoyo visual aquí en la pantalla Que es el recorte del libro De un diálogo entre un niño y una niña Por favor continúen la lectura Mark and Kim are writing a shopping list They want to make chocolate biscuits Mark, have we got any flour? Yes, we have There's a bag of flour in the cupboard Great, have we got any butter? No, we haven't But we've got some eggs Good, and have we got any sugar? Yes, we've got some sugar Good, and have we got any chocolate? No, we haven't We haven't got any butter or chocolate Come on, let's go to the shops Good idea Entonces los chicos estaban completando una lista de compras Para poder realizar un ¿Se acuerdan? Muy bien Unas galletas de chocolate Entonces se ponen a conversar Que hay en la despensa Y o sea Que falta Y que es necesario comprar Por eso ponen el Have we got any flour? Tenemos algo de harina Sí, sí tenemos Responde el niño There's a bag of flour in the cupboard Hay una bolsa de harina en la alacena Great Have we got any butter? Tenemos algo de mantequilla Tal como señala ahí la imagen No, no tenían Y así sucesivamente Entonces esta fue su primera introducción A ver Cómo se utiliza el Have we got En la siguiente diapositiva Les voy a mostrar Cómo se usa Con más detalle Entonces esto voy a necesitar que lo copien Pero primero escuchen mi explicación Aquí aparece en el título New expression Nueva expresión Have we got any? Tenemos algo de Punto, punto, punto Si no me gusta Entonces ahí en el libro También se señala en un cuadrito Observa y lee Y escribe esto en tu cuerno We've got some cherries Vieron? Se separan en cuadritos Distintas partes de la oración Para poder analizar mejor el texto Wow Tenemos algo de Cerezas Ahí aparece un ejemplo En versión afirmativa Y ahora acá vamos a ver un ejemplo En negación We haven't got any cream No tenemos nada de crema Y luego tenemos una inversión interrogativa Have we got any butter? Yes, we have No, we haven't Entonces ahí están tanto la respuesta positiva Como negativa a la pregunta Abajo aparece un cuadrito que explica más o menos su uso Para diferenciar el sum del any El sum se usa para decir si hay algo para ofrecer o pedir algo Y para hablar de cantidades contables o incontables Esto vamos a verlo con más detallito en la clase 4 Si no me falla la memoria Mientras que por otro lado el any se usa para decir que no hay algo Y para preguntar si hay o no hay algo Esto va a quedar más clarito cuando empecemos a hacer unos ejercicios Ahora continuamos en la página 26 Y vamos al ítem 3 Nosotros ya sabemos que los boys son los chicos y las girls son las niñas Observa e identifica que parte del diálogo corresponde a los niños o las niñas Acá les pongo un ejemplo Tienen que dibujar esta tablita en sus cuadernos Y poner lo que aparece ahí en el diálogo En el cuadrito donde corresponda Por ejemplo acá yo ya identifiqué Que las niñas decían We've got some biscuits Tenemos unas galletas Porque si vemos el mesón de las niñas Tienen unas galletas Y si vemos el mesón de los niños Tienen harina ahí Una bolsita de harina Por eso dice We've got some flour Entonces deben de copiarlo Y realizar y rellenar el cuadro Espero hayan rellenado bien el cuadro Y si tienen alguna consulta Recuerden que pueden mandarme un correo O un whatsapp O preguntarle a un adulto Para que les explique Y les replique Mis explicaciones que recién les dije De cómo hacer las cosas Ahora tenemos que Open your activity book El libro en blanco y negro And go to page 15 Y ve a la página 15 Ahora vamos a empezar a trabajar Con nuestro libro en blanco y negro Que si se raya Read the dialogue And write the shopping list Lee el diálogo Y escribe la lista de compras Se los voy a leer en voz alta Lisa, have we got dream? No mom, we haven't Have we got flour? Yes, we have some Have we got any cherries For tomorrow's breakfast? No, we haven't Dad ate them Oh no Have we got chocolate? No, we haven't got any chocolate My fault That's okay, honey We haven't got any biscuits I checked this morning Yes, and I need butter For my cooking classes Bueno chicos Espero Logren Escribir ahí La Shopping list La lista de compras Que necesita la mamá Y su hija Seguimos en la página número 15 Y nos movemos al ítem número 4 Look at the fridge Then write the sentences in order And circle true or false Primero observa el refrigerador Primero observa el refrigerador Dos, escribe las oraciones en orden Y tres, en circula si es true Verdadero o F de false Esta parte no creo que les cueste Porque es el mismo vocabulario que vimos antes Esto fue todo por la semana ¿Qué aprendimos hoy? We identified, listened to and wrote sentences using have we got some or have we got any Nosotros identificamos, escuchamos y escribimos oraciones ocupando el have we got any y el have we got some We wrote the ingredients vocabulary También escribimos el vocabulario de los ingredientes nuevamente para poderlos practicar y poderlos manejar muy bien Acá, en el lado izquierdo podemos ver todo lo que hemos aprendido hasta ahora Entonces tenemos las palabritas de vocabulario Y ahora agregamos el we got some, have we got y el we haven't got any Por decir algunos ejemplos Muchas gracias, si llegaste a esta parte del video déjame decirte que te quiero mucho Y estoy muy 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 feliz de ser tu profesora Don't forget Debes subir o pedirle ayuda a algún adulto para que te suba las fotos al classroom Con tu trabajo hecho tanto en tu cuaderno como lo que escribiste en el libro de actividades También cuentas con mi correo elprofe.belen.tapia.ledesma.com para mandar las cosas El último recordatorio, stay safe, mantente a salvo, lávate las manitos, quédate en la casa Procura limpiar por doquier y cuídate mucho, toma mucha agüita Y ahora lo que todos estábamos esperando, la continuación de la historia La pregunta es, ¿estás listo? ¡Ah! 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 Estábña te mandará ¡FSSSSSSSSSSAS! ¡FSSSSSSSSSSSSS! ağı Bueno, se despide la profesora reemplazante favorita de la escuela Japón la Miss Tapia Miss Belén Tapia, adiós A bueno, adiós, máster Miss Tapia, adiós